Nos acompaña Julián Ocampo, nos encontramos en el criadero La Lupe y el día de hoy tenemos como reproductor invitado al caballo Cacique del Juncal, un ejemplar que ustedes querían ver, nos lo solicitaron varias veces a través de las diferentes redes sociales, entonces bueno, lo tendremos el día de hoy. Julián, muchas gracias por la colaboración como siempre con el programa y bienvenida. Qué rico José Luis que nos acompañe nuevamente en el criadero, fuera cualquier criadero y para nosotros es muy importante estar con ustedes en el programa. Julián, por favor vamos a recordarle a los televidentes qué líneas genéticas acompañan a Cacique del Juncal. Bueno José Luis, Cacique del Juncal es hijo de Cacique de Caramanta fuera de concurso en Dulcinea. Como sabemos Cacique de Caramanta es un reproductor muy representativo que lamentablemente ya no nos acompaña. Este caballo a nivel nacional le ha dejado un legado muy importante que se ha visto reflejado tanto en sus crías como siendo abuelo materno y paterno. Bueno José Luis, ahora te quiero hablar de la mamá de Cacique del Juncal, se llama Dulcinea. Esta yegua hizo una carrera competitiva interesante ya que obtuvo de 4 a 5 mejores en proceso. En las ferias grado A fue campeona 3 veces y en las ferias grado B fue campeona 4 veces. La Dulcinea se acompaña de una raza muy bonita, ella es hija de Paganini que como ustedes saben es hijo de duelo en una extraordinaria yegua que se llama Latongolele fuera de concurso en Trote y Galope, hija también de duelo. Es muy importante destacar que toda la genealogía que acompaña a Cacique del Juncal ha sido importante tanto en pistas como en reproducción. Juliana, pues como lo decías, si tiene una raza bien bonita este caballo, vemos en la parte materna dos veces a duelo, que para mí es uno de los mejores abuelos que hay al lado de Timonel, al lado de Estello de los Naranjos, bueno al lado de varios ejemplares representativos que se han destacado no solo en la parte reproductiva sino también muy importantes como abuelos. Este ejemplar lo hemos visto últimamente pues en competencia, la trayectoria no ha sido muy larga, pero bueno, vamos por favor a contarle a los televidentes cuál ha sido esta parte competitiva de Cacique del Juncal. Sí José Luis, aunque Cacique del Juncal casi no ha salido a pistas, estamos trabajando muy duro en él para sacar el máximo potencial. Sin embargo, lo hemos sacado en algunas importantes exposiciones de Quinas, donde siempre ha estado en el marcador. En la última que participó fue en la Copa de los Santanderes, donde quedó gran campeón reservado. José Luis, estamos trabajando muy duro con Cacique del Juncal para corregirle algunas cosas que vemos en él, para que el próximo año que salgan las pistas a nivel nacional, la gente pueda ver el potencial que tiene el caballo en vivo y en directo. Bueno, como ustedes se han podido dar cuenta, en las imágenes este es un caballo de unos movimientos exquisitos, ¿no? Una trocha muy buena, de mucha velocidad, buena pisada, un fenotipo muy bonito pues que llama la atención al solo verlo. Por favor, Juliana, mencionemos estas virtudes que tiene el caballo tanto en su fenotipo como en su mecánica, en su desplazamiento. Sí José Luis, Cacique del Juncal se destaca por su velocidad, por su pisada, por su color, por su frío. Y a pesar de que es un caballo con mucho temperamento, él se comporta muy bien en las pistas. Quiero recalcar que jamás lo han hecho repetir un pasón por la pista dura, porque es muy definido en su andar, que es la trocha pura colombiana. Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, es el único hijo de Cacique de Caramanta de color negro, o por lo menos el único que nosotros conocemos. Por lo tanto, sabemos que los genes en su color son muy dominantes. Esto lo hemos podido ver reflejado en sus crías, aunque son pocas, porque el caballo es muy joven. Vemos en su fenotipo que es un caballo muy bonito con muy buena alzada y que sus líneas de aplomo son muy correctas. Para finalizar, José Luis, te quiero contar que ya hemos visto varias crías de Cacique del Juncal. Son unas crías muy bien movidas y de muy buen color, ya que sacaron el mismo color de Cacique. En la parte reproductiva del caballo, estamos muy tranquilos, porque él da un semen de una excelente calidad. Juliana, pues muchas gracias por habernos atendido nuevamente acá en el Criadero de la Lupe. Como lo pudieron ver, es un ejemplar y el único también que conozco yo, el único hijo de Cacique de Caramanta de este color, con muchas cualidades en sus movimientos, unas líneas genéticas muy atractivas. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, José Luis, por haber venido al Criadero. Espero que les haya gustado nuestro nuevo reproductor, que es Cacique del Juncal. Y como lo he repetido en otras ocasiones, las puertas del Criadero siempre estarán abiertas.